Buenas tardes, mi nombre es Freddy Bello, docente del área de tecnología informática de la institución educativa Jorge Clemente Palacio de Tivasoso, Boyacá. Municipio conocido también con el nombre de Jardín de Boyacá y la tierra de la Feijoa. Nuestra institución orienta la educación básica primaria y secundaria en dos sedes urbanas y cuatro rurales. Tiene como profundización el énfasis en medio ambiente y al 2012 se articulará con el centro. El tema de la propuesta es mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de grado sexto de la institución por medio del uso de las TIC. La idea surgió después de realizar un análisis sobre las causas del bajo rendimiento académico de la institución, lo cual se evidenció en los informes valorativos bimestrales, los resultados de las pruebas internas, pruebas a ver y en las pruebas TIC. Se concluyó que la causa primordial es el bajo nivel de comprensión lectora en un alto porcentaje de estudiantes. Por esta razón, se deben buscar estrategias pedagógicas que volveen al mejoramiento de los procesos académicos y que fortalezcan la lectura comprensiva, desarrollando competencias lingüísticas y comunicativas. La metodología seguida fue la siguiente. Leer una historia para todo el curso, con lo cual se desarrolla la competencia de escuchar. Luego, cada estudiante lee el texto y lo analiza, desarrollando así la competencia interpretativa. A continuación, cada estudiante digita el texto determinado, usando signos de puntuación, y lo corrige utilizando un editor de texto, en este caso Word. Para hacer más significativo su aprendizaje, cada estudiante representará gráficamente el texto leído, utilizando para ello un editor de imágenes, en este caso, Paint. Luego, grabará con su voz la lectura del texto, dándole la pronunciación y entonación adecuada. Se escuchará y se corregirá hasta lograrlo. Una vez logrado, insertará las imágenes y el sonido al documento Word, haciendo de este un documento enriquecido. A continuación, cada estudiante colocará en contexto la lectura, es decir, lo traerá a su realidad personal, a su mundo, para hacer suyo todo ese conocimiento, mediante la toma de fotografías, videos, audios, realizados en sus casas, con la ayuda de familiares, padres de familia y compañeros, utilizando para ello cámaras fotográficas, celulares, videograbadoras, etc. Los traerán y los editarán. Los modificarán según su apreciación de la lectura, mediante el uso de herramientas de programas, como Picasa, Paint, grabadora de sonido, Audacity. Luego, con esto, complementarán sus documentos anteriores. Para presentarlos, utilizarán las herramientas de PowerPoint, insertando sus imágenes y sonidos ya editados. Para finalizar, cada estudiante editará el video final, utilizando las herramientas del programa Windows Movie Maker, insertando su presentación hecha en PowerPoint en formato JPEG. Además, tendrá la posibilidad de importar más audios, imágenes y videos y grabar su conclusión final de todo el proceso. Todas las presentaciones serán llevadas a ISU para poder compartirlas. Además, serán puestas en el blog, cuya dirección es Tecnoinfo.jcp.blogspot.com y en video en YouTube. Entre los logros obtenidos, están el comprender texto literario, soficiando la competencia comunicativa, la capacidad creativa y lúdica de los estudiantes, mediante el uso de las TIC. Por último, hacer la invitación a otros docentes que aún no se han vinculado con RECTIP para que lo hagan y a los que ya están que sigan adelante con las otras líneas de formación. Gracias a todas las dinamizadoras del proceso. Hasta luego.